Siempre pasas con el de la mano para que yo te esté mirando ¿Qué es lo que te gusta a ti? Piensas del por qué me hayas dejado, todo se me irá anulando No lo pienses, no es así No quiero ni que me mires, ni siquiera en mi retrato Tarde me di cuenta que tu amor era falso Tú te has burlado de mí y pasas por mi lado para hacerme sufrir El daño que estás haciendo un día lo pagarás Porque el amor que tú tienes un día te dejará Y entonces yo te diré que no te acerques a mí Me quedaré sonriendo para verte sufrir Tú te has burlado de mí No dejas de ser siempre la misma Yo te perdonaba todo creciendo que me querías Todo era falso y embustero Me tenías ilusionado Pero ahora ya no te quiero Yo quiero que tú te vayas con el hombre de tu encanto Vivirá contigo, vivirá contigo, lo estarás engañando Tú te has burlado de mí y pasas por mi lado para hacerme sufrir El daño que estás haciendo un día lo pagarás Porque el amor que tú tienes un día lo pagarás Y entonces yo te diré que no te acerques a mí Me quedaré sonriendo para verte sufrir Tú te has burlado de mí y pasas por mi lado para hacerme sufrir El daño que estás haciendo un día lo pagarás Porque el amor que tú tienes un día te dejará Y entonces yo te diré que no te acerques a mí Me quedaré sonriendo para verte sufrir Tú te has burlado de mí Tú, tú te has burlado de mí Tú, tú te has burlado de mí